Bueno, obviamente levantando el guante de esta gran jornada que estamos teniendo en el día de hoy, lo que voy a hacer es buscar la identidad, tanto del campo como de la ciudad. Es algo que ustedes deben conocer, y me refiero a esta famosa bronceada, así que está aquí. Que sería nuestra amiga la cerveza. Allá en el campo se acostumbra a beberla con otra gran conocida. No sé, Chano, usted qué opina de eso. ¿La conoce? ¿La veo alguna vez? Les cuento que siempre para iniciar toda sierra o cualquier trabajo en el campo, hay que darle un besito a esta redondita o a la cuadradita cualquiera. Esto es ginebra, de hecho es el primer aguardiente que llega aquí a la Argentina. Un gran, gran producto que en invierno ha tomado con mate y en verano con la cerveza. Para gente despierta. Para gente despierta, muy bien. Y en este caso lo que voy a hacer desde el otro lado, obviamente del estilo ya más de aquí de la ciudad, más palermitano, un boy maker. Un boy maker. ¿Qué será esto? Cerveza como protagonista y obviamente un tache aquí de... ¿Cómo lo ve el campo? ¿Cómo lo ve el campo? ¿Cómo lo ve el campo? Estamos... Mira, seguramente la sonrisa será del campo, será de la ciudad, pero es la misma en el momento del comer y de beber. Tienen los mismos ojitos, ¿eh? Hay que decir, ¿verdad? Sí, 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 sí. Está raro. Son parecidos. Son parecidos. Escuchame, vamos a hacer esta versión. Es bien, bien refrescante. Y para esto voy a necesitar, obviamente, de un boxeador, de un cantinero aquí que tiene una mano, vos haces y se la banca. A ver, a ver, a ver. Yo lo aguanto de una súper, súper batida. ¿Hay un boxeador? Sí. Yo necesito desempatar. Maravilla, pero queda un poloto acá al lado. Un poloto acá al lado. Mientras yo preparo la versión de campo, voy a necesitar la asistencia. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Tiene la versión del champ, así lo acompaña, Juanito. ¡Bien! ¡Dale ahí, vamos! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Perfecto, dale! ¡Mirale, Chano! Es como un champ a mí, pero se va a ir a poner atrás. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esto es champ, aquí con la congelera. Acá lo justo sería como subiendo el bando y bajando. Ahí está. A ver, me gusta, eh, digamos. Pero qué estilo. ¿Vos estás viendo algo? Maravilla, ¿estás bien? ¡Estás bien! ¡Perfecto! ¡Misma energía, sí, misma energía! ¡Mirá qué bien! ¡Está escarchado! ¡Veo que ha subido muchos bondings, amigos! ¿Te recuerdas que tenías? Este trago es clásico. Vuelvo a exigir, la cerveza, sí, se trabaja. En este caso, una cristalina de medio campo, el famoso medio balón. Sí, en este caso, un chop, bien capitalino. Y vamos a hacer la versión con la ginebrita y con el whisky, obviamente, con la energía de Juan aquí. ¡Bien! ¿Qué se hace? Pues, obviamente, lo vamos a recrear en casa y servir la cerveza con espuma, con bastante espuma. ¡Mura espuma! Sí, 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 o sea, ¿50 y 50 o...? En realidad lo que buscamos es un 70-30. Ponga, pregúntame la ciencia, ¿eh? ¿Cuánto de cerveza? Es para pensar, es para pensar. 70 de cerveza. 70 de cerveza de manera líquida y 30 de espuma, ¿sí? Porque, pues, la espuma va a amortiguar algo que vamos a hacer, obviamente, en este final para generar una gran amistad, un gran brimis entre los dos puntos que generaron el día de hoy. En este caso, trabajamos con el whisky, vamos a ese lado. ¡Pero, sí! ¡Pero, no ten un dios! ¡Siempre veniendo con moderación, ¿no, cubanos? Totalmente. Y si beben, hay mucha gente que gusta manejar. Ustedes dicen que manejen, ¿sí? ¡Exacto, claro! Totalmente, es sencillo, ¿sí? Caballeros, beben, beben el codito. ¡Eso! ¡Sí, experiencia! Veo, veo que allá en el campo también la pasamos muy bien. Vamos de nuevo, entonces, ginebra y cerveza, un clásico. Si nunca lo probaste, sugiero que lo hagas porque le ponen mucha honga. ¡Probamos con el resto! Nosotros lo activamos en el invierno, por lo que nos gusta tomar cerveza. En caso particular siempre le damos un chorrito en el invierno de ginebra. ¡Ah! ¡Bien! Totalmente. Ustedes saben que es importante para quien lo va a probar en casa, a veces piensa de manera independiente cómo es la ginebra. En realidad hay que pensar cómo se mezcla con la cerveza. Es como si en cocina decimos, no voy a agregar pimienta, entonces uno piensa en pimienta sola. No, no, no. ¿Cómo va a influir en ese combinado? ¿Cómo va? Y acá es algo sencillo, ¿sí? ¡No! No sé si en el campo, en la ciudad, de dónde fuertes, lo importante es que... ¡Tira! ¡Unos para cada uno! ¡Unos para cada uno! A ver qué tal es la... ¡Fundo blanco! Algunos de ustedes dos manitos hoy... ¡Fundo blanco! ¡Fundo blanco! ¡Fundo blanco! ¡Fundo blanco! ¡Viva el telito! ¡Viva el telito! ¡Viva el telito! ¿Qué pasa? Viene con un amigo, esto es lo bueno. Viene con un amigo hoy. ¿El chano se refrescó? ¿El chano? ¿Está bien? ¿Está bueno? Ahora el micrófono se corre conmigo. Los míos, los dejo tomando un trajito más. Venga que hay más. ¡Aguarda!